¡Rex! ¡Rex! ¡El que los acompañó a hacer experimentos! ¡Rex! ¿Ya se acuerdan de mí? Sí, ¿verdad? Fíjense que ahora les tengo un gran experimento. He fabricado mi máquina del tiempo para viajar muuuuuchos años en el pasado. ¿Pero para qué? Para conocer más sobre los instrumentos musicales. Así que acompáñenme. Vamos a ver si la ajusté bien. ¡Ay, ojalá sí! Hace muuuucho, mucho tiempo existió un cavernícola que se llamaba... Este cavernícola estaba buscando la mejor forma de cómo divertirse. Intentó hacerse cosquillas como una hojita, pero no le dio risa. Intentó también jugar con los mosquitos, pero los aplastó. Después, intentó jugar béisbol. Pero, ¿qué creen? La pelota no se había inventado aún. Hasta que, finalmente, se aburrió. Güere. Un día, después de andar tanto con la güere... ¡Uff! Se encontró con un objeto extraño. El cual, al estirarlo y tocarlo, producía música. Hoy en día, existen muchos instrumentos de cuerda. Entre ellos, la guitarra, el violín y el arpa. Desde entonces, ¡Uff! Se empezó a interesar por todos los objetos que producían música. Hoy en día, también existen muchos instrumentos de viento. Como el saxofón, la trompeta y la flauta. Y uno de esos días, hizo su último descubrimiento. El cual fue fantástico y maravilloso. ¿Y cuál creen ustedes que no? Y este, ha sido uno de los instrumentos que más ha hecho bailar a muchas personas. Y aún lo sigue haciendo. Bueno, gracias a... ¡Uff! También tenemos los instrumentos de percusión, tales como la batería. ¡Va! Al cicero sublime. ¡Va! 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 ¡Va!